Porque tuve que fijarme, que tuvo que pasarme a mi Porque si yo lo amo, no lo puedo tener, oh Dios, dime que hacer Porque tuve que fijarme en él, porque tuvo que pasarme a mi Es un amor prohibido, que no puedo tener, oh no, dime que hacer Y ya por favor, calma este dolor, que como un golpe fatal Si en mi vida no es igual Y ya por favor, calma este dolor, que como un golpe fatal Si en mi vida no es igual Porque en mi vida no es igual, si todo sigue igual Si no te tengo hoy, mañana hay que esperar En este mundo hay cosas que no es para ti Como también hay hombres que te hacen sufrir Para mi no es fácil olvidarte así Para ti es difícil estar junto a mi Aunque ya de un chance Para besar tus labios Y acrecier tu piel Porque tuve que fijarme en él, porque tuvo que pasarme a mi Porque si yo lo amo, no lo puedo tener, oh Dios, dime que hacer Y ya por favor Porque tuve que fijarme en él, porque tuve que fijarme en él, porque tuvo que pasarme a mi Es un amor prohibido, que no puedo tener, oh Dios, dime que hacer Y ya por favor, calma este dolor, que como un golpe fatal Si en mi vida no es igual Y ya por favor, calma este dolor, que como un golpe fatal Que es el último atún En este mundo ¡Gracias!